Aconteció, lo que ustedes saben, en el departamento de Calingasta, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, inmediatamente partió hacia el departamento, acompañado del ministro de Desarrollo Humano, Abayay, y por supuesto, nosotros ahora lo tenemos en línea el intendente, por supuesto, ayer hablábamos con Luis, ahora lo hacemos con su hermano, el intendente, Jorge, estamos acá, esta transmisión especial que estamos haciendo en Radio Alas, y queríamos compartir unos minutos contigo para que nos cuentes, nos actualices en qué situación está Jorge Castañeda, buen día, ¿cómo va? Buen día, Astro, buen día a la audiencia. Bueno, sí, queríamos actualizar un poco la cuestión y queríamos ver este apoyo incondicional del gobernador, como no podía ser de otra manera, de viajar al departamento, e incito, todo un equipo de gobierno instalado para ver algo que, ya lo vas a contar vos, de lo que significa estructuralmente la problemática que tiene Calingasta, de manera que, básicamente, creo que es importante introducir esto, esta opinión e información tuya, ¿no? Bueno, sí, en el día de... Ayer nos visitó el gobernador, con el ministro Fabio Abayay, con sus colaboradores, con quienes pudimos, primero, tener una charla importante sobre la mesa y desplegar cuáles son nuestros problemas con respecto a las caídas aerobionales por los diferentes lugares de esta localidad, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, salimos a recorrer la zona para tener una idea de la magnitud de este evento. Pudimos conversar con los vecinos, pudo tomar contacto con los vecinos de las zonas más afectadas, donde fue más crudo el impacto de este anubio, que también, de la misma manera que nosotros, manifestaron su interés por... Comience un estudio serio con un equipo multidisciplinario que permita, primero, tener una opinión acabada de qué es lo que hay que hacer en cada una de las quebradas, porque no todas son iguales, el agua no... cae por distintos lugares, pero no son de la misma problemática, hay problemas muy especiales que hay que sortear, teniendo en cuenta que la mayoría queremos seguir teniendo un pueblo turístico, que es la mayor economía que mueve el mercado de Caringasta en este momento. Entonces, hay que tener en cuenta muchos aspectos. El gobernador, a su aspecto fue muy claro y se comprometió en armar ese equipo para hacer primero un estudio y para formular después un proyecto, un proyecto de conducción de agua, quedó claro, porque el agua no se va a poder frenar, imposible hacerlo, pero sí poder controlarlo, poder conducirlo a diferentes lugares en donde haga el menos daño posible a las familias, principalmente. Estamos hablando con Jorge Castañeda, que es el intendente de Caringasta. Vamos a aprovechar, vamos a escuchar lo que decía justamente el gobernador de la provincia cuando estaba visitando por esta tragedia en el departamento de Caringasta. Habla el gobernador Uñac. ...comitativo, pero bueno, estamos acá con tres premisas fundamentales. Primero, comprometernos a hacer algún proyecto para reconducir la bajada del agua. Llover va a llover, el agua del Tontal hacia la zona de Barrial va a bajar. El tema es si ver, con la intervención de los ingenieros respectivos, si podemos reconducir esta bajada del agua. Segundo lugar, traer ayuda social, que esto es dinero para los afectados y ayudas materiales también. Y en tercer lugar, el compromiso de que la semana que viene no pudo estar ahora, el ministro de la producción estará acá, está haciéndose cargo de la inauguración, piedra basal, de la ampliación de Vicuña, una fábrica de telas, textil, de allá de la capital, que está específicamente en el departamento de Posito. ¿Cómo la ves ahí, Pedro? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien. Hola, ¿cómo va? Así es, así es, Pedro. Así que bueno, cumpliendo con la tarea de venir y relevar, y a partir de ahí encontrar las soluciones que Barrial y que los habitantes, fundamentalmente del departamento, en conjunto con el intendente, necesitan. Así es que te dejo un abrazo grande y gracias por este contacto. Bien, ahí estaba el gobernador, lo escuchábamos congruente con lo que estabas diciendo, Jorge. Sí, por supuesto, eso es lo que hemos hablado. Me faltaba agregar que esta semana va a estar el ministro de la producción acompañándonos, completando el elevamiento que hemos hecho con los productores afectados y viendo qué herramientas hay para poder colaborar o mitigar las pérdidas que se han tenido o las que se van a tener hasta que los canales estén repuestos como corresponde, ¿no? Jorge, si nos remontáramos a la historia, ¿le podemos contar de lo que vos conoces, que se hayan hecho cosas en este sentido con los aluviones? ¿Cómo lo tenés registrado? Bueno, mirá, el último aluvión grande, grande, fue en el año 87. Tenemos un aluvión grande como este que hemos tenido ahora. Se han hecho algunos estudios al respecto, pero por ahí en uno que era el principal que se realizó con un organismo nacional, que en este momento no me acuerdo el nombre porque ya no está, cuando tuvieron que conseguir la DIA para poder salir a conseguir los fondos, la gente se opuso porque justamente proponían un canal que cortaba el pueblo en dos y que era una solución para unos pocos vecinos y no para la gran mayoría de los vecinos. Por eso te decía al principio de la nota que esto se tiene que abordar en forma integral, es decir, que la gran mayoría de los vecinos puedan beneficiarse con las acciones que podamos hacer desde el gobierno provincial, porque el municipio no tiene los fondos para hacer ese tipo de obras tan importantes, y con el gobierno nacional que también debe ser invitado para que también colabore con el financiamiento de esta solución para la gran mayoría de la población. Vamos a, Jorge, vamos a escuchar lo que decía el ministro de Desarrollo Humano, Fabio Ollay, en esta visita acompañándolo o formando parte del equipo que viajó a Calingasta. Junto al gobernador y al intendente de Calingaste estamos recorriendo la localidad de Valleal, bueno, constatando los daños de las lluvias y de la creciente que afectó a una gran cantidad de familias del sector. Hay tres familias que fueron evacuadas en la noche de ayer y hay aproximadamente 30 viviendas con un deterioro importante, bastante considerable. Hoy lo que estamos haciendo es el trabajo territorial y el relevamiento en terreno junto al área social del municipio, acompañados por el intendente y por el gobernador, quien está visitando cada uno de los vecinos y obviamente hablando de las posibles soluciones y fundamentalmente de la contención de cada una de las familias que han sido afectadas. En este caso, bueno, también podemos observar a Vialidad Provincial trabajando en el terreno, también al municipio de Calingasta con sus máquinas, con sus empleados, trabajando, bueno, y fundamentalmente acondicionando las calles para volver al tránsito normal que requiere cada uno de los vecinos. También, bueno, se está trabajando en distintos sectores que son de acceso diario como los edificios públicos, cajeros, hospital, municipio y demás para que el vecino pueda tener acceso a ellos. Así que la verdad que hay un gran trabajo en territorio, bueno, y obviamente constatando los daños de manera presencial el intendente y el gobernador. Bueno, ahí estaba Jorge, el testimonio de Vialidad que, bueno, que está involucrado naturalmente como todo el gobierno de San Juan, creo que esto tiene un significado muy especial. Por un lado porque es necesario resolver y por el otro porque la gente está preocupada y con cierta incertidumbre cuando hablamos de todas estas cosas que hay que estudiar y que hay que ver cuando viene otro aluvión, ¿no? No, sin lugar a dudas que, a ver, separado al trabajo que hemos realizado el día de ayer, el gesto que el gobernador nos haya visitado justo en el momento del desastre, ¿no? Y el gesto del acompañamiento del ministro Javier Vallay ha sido muy bueno, muy bien recibido, no solo por quien te habla, sino también por los vecinos. Claro. Porque es decir, presente. Es decir, me hago cargo, estoy, voy a ayudar, comparto lo que ha pasado, comparto la tristeza de lo que se ha perdido, pero hay que seguir adelante. Y eso es muy bueno. Esos gestos de un gobernante de esta manera hablan a las claras de lo que es el liderazgo de Sergio en la provincia de San Juan, que no solo se está en las cosas lindas, ¿no?, sino que también en estas cuestiones está a la cabeza de toda la organización y de todo el aparato del Estado para ayudar a los vecinos a aminorar las pérdidas y tratar de darle fuerza para seguir adelante, ¿no? Jorge, hay, es oficial esto porque también lo dijo el ministro, hay tres familias que fueron evacuadas y hay 30 viviendas con un deterioro considerable. Esto se está, esto es para resolver, ¿no es cierto? Esto es para resolver, es la parte que decía el gobernador al principio, él nos va a ayudar con unos fondos, nosotros con esos fondos vamos a ayudar a las familias a que cumplen los materiales que necesitan para, en algunos casos no será todo lo que necesitan. Lo vamos a tratar de distribuir lo mejor posible para que todos, de alguna manera puedan recuperar sus viviendas, puedan mejorar la condición en la que han quedado y podamos entre todos hacer el esfuerzo de seguir trabajando y salir adelante, ¿no? Se trata de fondos de emergencia municipal, ¿no? Sí, fondos de emergencia municipal que vamos a distribuir o en materiales o para la compra de materiales que lo hagan los vecinos, eso lo vamos a ir viendo de acuerdo a la gravedad de cada uno de ellos y a la individualización que hemos hecho a través del equipo social de cuáles son los problemas en cada una de las viviendas, ¿no? Claro, y lo que decías vos también, y lo que decía Luis, Castañeda, tu hermano, contener a la familia es importantísimo, ¿no? Y esto, sin duda, es la premisa. No, sin lugar a dudas que sí. En el día de hoy te cuento que estoy acá en la delegación Bacer. Justo está escuchando la nota uno de los vecinos que ha sido afectado, se ha sido atendida a otra vecina que también me vino a ver. Estamos en pleno trabajo con vialidad provincial y con gente de... también con maquinarias y personal de la empresa Glencore del proyecto Pochón y más nuestros empleados, que serán más o menos unas 50 personas. Estamos abocados a la limpieza de las calles y a lo vacío, a la limpieza porque se levanta mucho polvo, pero también estamos terminando de reponer todas las banquinas y de rellenar todos los socavones y de sacar y ayudar a sacar el lodo de las diferentes casas para que el vecino pueda seguir trabajando, ¿no? Claro, claro. Bueno, Jorge, sin duda que todo esto está atravesado por la cuestión política en términos de las elecciones que están convocadas para el 14 de mayo en la provincia de San Juan. Bueno, ya se han establecido, el 23 de febrero ya se decide la presentación formal de los frentes, después vendrán las candidaturas y ustedes naturalmente tienen que seguir haciendo esto que es importante y buscando también la tarea que tiene que ver con la contienda electoral. Sin lugar a dudas que sí, en este momento estamos muy abocados a por lo menos poner en marcha el aparato nuevamente del municipio a través de la recuperación de esta situación que se nos da en el campo de base real y después vamos a seguir mezclando entre lo que es la gestión municipal diaria y la tarea política que estamos iniciando con vistas a las elecciones del 14 de mayo. Y ya se está aquí en San Juan, mañana se va a estar anticipando quién es el candidato a intendente de frente que encabeza Gioja, en este caso se menciona a Leonardo, mañana va a ver Leonardo Gioja que es el actual diputado y en Calingasta tenemos a Luis Castañeda. Luis Castañeda en el caso nuestro ya ha sido un candidato que ha sido confirmado por el 100% de los militantes y dirigentes que nos acompañan y que estamos trabajando con él para llevar adelante esta contienda. Así es que hemos hecho un parate por estos días para atender a los vecinos de Bajer específicamente y para trabajar mucho con ellos, por eso este día sábado estamos acá en la delegación de estar trabajando, pero una vez que terminemos esta tarea seguiremos con la tarea política también. Claro que sí, claro. Y nos estamos preparando, seguramente vamos a hacer una recorrida por los departamentos y vamos a estar con Radio Alas visitando primero que nada Calingasta por estas cosas y también va a formar parte de un itinerario que vamos a hacer, así que vamos a estar viajando a los departamentos. Jorge, muchísimas gracias por estos minutos y por supuesto estamos para Calingasta en sesión permanente para cualquiera de los temas que ustedes aborden, especialmente en esto que es una verdadera tragedia y lo has contado bien, la historia recuerda bien con lo que se quiso hacer y no se hizo y bueno, ahora creo que amerita un estudio sesudo, ¿no es cierto?, con la presencia de la Universidad en la Ciudad de San Juan y con todos aquellos que quieran pensar en una situación cuya estructura es la que preocupa enormemente, ¿no? Se nos fue Castañeda, ya lo vamos a recuperar para la despedida, Toni. Estábamos hablando con el intendente de Calingasta, Jorge Castañeda, había cuenta de esto que para nosotros es muy importante plantearnos la necesidad de ir ayudando a los vecinos, ¿no? Esta situación de, en este caso, de los evacuados, por un lado, y sobre todo pensando... Lo tenemos de vuelta. Jorge, te decía, ¿no? Vamos a... nosotros vamos a plantear estas recorridas en los departamentos como consecuencia de las elecciones, pero básicamente nos interesa mucho lo que está sucediendo en Calingasta. Esto que decías vos, que hay que empezar a trabajar con la universidad, con los especialistas en esto para encontrarle una salida lo más perenne posible. Eso no es fácil. Decir así para siempre nos parece una torpeza, pero debemos aspirar siempre a una vara bien alta, ¿no? No, sin lugar a dudas que sí. Este tema también fue discutido y consensuado con los vecinos en la planificación San Juan 2030, hace cuatro o cinco años atrás, es uno de los temas que tenemos pendientes de resolver, pero que asumimos que hay que tratar de encontrarles una solución lo más adecuada al tema y que estamos trabajando con ello, ¿no? Claro, claro. Jorge, muchísimas gracias. Buen día. Buenos días, querido. Buen día a la audiencia. Gracias, gracias. Jorge Castañeda con nosotros en vivo en esto que tiene que ver con esta tragedia en la cual determinó por parte del gobierno de la provincia y del gobernador Uñac viajar rápidamente y buscar, bueno, las soluciones de estos, por ejemplo, 30 evacuados, gente que se le ha visto deteriorada su vivienda y, bueno, y pensar esto que decíamos, ¿no? Pensar que hay que buscarle una salida, sí, usted me dice coyuntural o transitoria, sí, o la urgente si usted quiere, pero pensando, como le decía yo al intendente Castañeda, poniendo la vara bien alta. Hasta brevísima pausa y ya venimos.